La caída del régimen dictatorial de Hosni Mubarak fue un logro de esta revolución de los jóvenes en la que las redes sociales también tuvieron mucho que ver. A partir de las manifestaciones convocadas el 15 de mayo por el movimiento Promovilización Ciudadana Democracia Real Ya, se empiezan a producir acampadas ocupando las plazas más céntricas de muchas ciudades españolas, siendo las más numerosas, lógicamente, las de la Puerta del Sol en Madrid y Plaza de Cataluña en Barcelona. La manifestación fue multitudinaria, por lo menos superó las expectativas de los organizadores. Fue una manifestación que terminó en la Puerta del Sol y al llegar a la Puerta del Sol, cuando se desconvocó la manifestación, se inició un reclamo a las calles, que fue por la calle Preciados Sacallao, donde hubo una carga policial bastante salvaje. En gran medida, el detonante de la acampada fue la desorbitada carga policial que se produjo aquel día. No hace falta un cambio social necesario, apaga la tele, apaga la radio, no más para el barrio del diario, baja la calle y escucha el barrio. El cambio social necesario está llegando, no ves en la gente que es social y al diario, hay mucha voluntad y buena fe. Bueno, fue todo totalmente espontáneo, como hemos dicho muchas veces, pero es que realmente fue así. Al final de la manifestación del día 15, una serie de unos 40 personas nos quedamos aquí organizándonos, viendo a ver cómo seguíamos, nos pareció como poca cosa el dejarlo estar. Y alguien sugirió quedarnos aquí a dormir, sin más. Nos reímos, nos pareció una locura, pero luego al final empezaron a traer mantas, cartones, tal. Y eran ya las 3 de la mañana y dijimos, pues ya nos quedamos. Como digo, había muy poquita gente. Ya se inició una pequeña asamblea en la que se empezó a discutir qué era lo que se pretendía hacer. Se formaron las primeras comisiones, que fueron fundamentalmente la comisión de prensa y muy poco más. En realidad había medios de comunicación y esa misma noche ya hubo presencia policial orientada a poner fin a la acampada. Como ciudadana, cuando esto empieza a moverse, son se empieza a llenar y llueve y la gente sigue aquí, y empiezan a surgir carpas y de repente empieza a surgir el miedo a que haya un desalojo y hay que estar aquí para que no pase. Pues como ciudadana, te lleva a venir aquí, a seguirlo y empezar pues a estudiarlo y a ver lo que se necesita. Y luego pues nada, ya enseguida desde el primer momento nos empezamos a organizar, hicimos las comisiones. Hubo un grupo que se encargó de difundir, de Twitter, etc. Otro grupo pues recogiendo la basura, buscando comida por los bares cercanos. Y de alguna manera fue el desalojo efectivo de la plaza que se produjo esa madrugada y en el día 17 el que prendió la mecha de manera definitiva. Las acampadas no son en sí mismo una finalidad, sino un medio para visualizar una protesta que cada vez se extiende más. Y así lo demuestra el mapa de dichas acampadas. Tanto la acampada de Madrid como la de Barcelona y algunas más se organizan desde el principio como auténticas pequeñas ciudades, aunque con algunas diferencias. La indignación es la misma, pero la organización no. Así se establecen en cada acampada hasta 22 comisiones distintas. Comunicación, informática, jurídica, de infraestructuras, cocina, acción internacional, educación, medicina, emigración, difusión, etc. Madrid se plantea más al estilo de una caixa bárabe con pequeñas y laberínticas calles y dejando el lugar para las asambleas un poco apartado, a un lado. Por el contrario, Barcelona seguirá más el modelo del ágora griega, siendo el espacio dedicado a las asambleas el centro neurálgico de la plaza y de la acampada y disponiendo todo lo demás alrededor de este centro. Yo me encontré en la mar de cómodo allí, rodeado de un empresario, de un abogado, de otra serie de profesionales liberales, con jóvenes con la camiseta amarilla de Juventus en Futuro, con abueletes que llevaban una bandera republicana que yo creo que la última vez que la había sacado había sido en la Segunda República. Había de todo allí. Lo que yo no he entendido es que en este país la gente haya aguantado tanto para tener que llegar al 15 de mayo. El 15 de mayo tendríamos que haberlo hecho cuando esa transición traicionera que nos traguamos sin saber por qué ni dónde íbamos y quedándose atrás todos los fundamentos. Pues tenía ganas de pasear el meu gos y de tocar una mica de flauta. Y nada, y después venía a hablar sobre cosas interesantes como puede ser la nuestra vida. Quasi, por una generación como la meva, casi a nivel estético, el hecho de ver gente al carrer, de ver la historia en movimiento, o sea, yo pertengo tanto a una generación que a las movilizaciones de Cítel encara no tiene memoria histórica, a las movilizaciones contra la guerra de Irak encara estábamos jugando a la Playstation, y has tenido una especie de bateo de fuego, de ver realmente quina es la manera que se reprimecen los movimientos sociales. Bueno, yo podría decir que llevo 40 años o algo más en algo similar. Yo vengo de la frustración de una transición inacabada, de unos condenados al ostracismo histórico por querer profundizar en una época en que no se podía hacer, no era el momento. Este movimiento me conecta mucho con mi juventud, me conecta cuando queríamos hablar, opinar, expresarnos, y estábamos amordazados, y entonces esto, que haya surgido este movimiento me parece muy alentador, me parece que la gente piensa, que la gente siente, posiblemente está lleno de contradicciones porque es un movimiento muy tierno, muy recién nacido, pero que te das cuenta de que se va propagando por todo el mundo. Las primeras asambleas que hacían aquí en la Plaza de Cataluña, y me enteraba de todo lo que estaba sucediendo a nivel del Estado, en Madrid, como cabeza de punta, me dio una gran alegría que la juventud participase, y para mí fue un despertar. A mí lo que me gustaría es que el 15M se añadiera también a la lucha que han llevado históricamente a otros colectivos u otros partidos, y que no sea un movimiento exclusivo y exclusivista, que también sepa abrirse, como efectivamente se está viendo el movimiento 15M, a otras capas de la sociedad, pero que también se cuente con la gente de las fábricas, la gente del puerto, los estibadores. No es posible que se le esté pidiendo a la gente de Sanidad que entregue el 50% de su paga navideña, y al mismo tiempo que esos mismos señores que lo exigen voten en contra de reducir sus sueldos un 20%. Vaig veure que la cosa anava d'un altre pal, que era diferent, que la gent tenia molt clar que estàvem farts de banderes, de les mateixes proclames, de ràbia, d'ira, de no sé què, i va ser un moment de dir, bueno, jo ja estic farts d'això, anem a canviar les coses, anem a exigir els nostres mínims o el que jo crec que ha de ser. Per això, quan vaig veure la campada a plaça, vaig dir, ostres, per fi, no és només una manifestació, la gent està coordinant-se, posant-se en contacte i treballant conjuntament per arribar a un objectiu millor. ¿Tú crees que és una manifestació de manifestació? Pues no sé, pero yo llevo un lema bastante mal y muy bien. En el 15M lo que hemos visto han sido unas prácticas, que son estas acampadas, hemos visto también unas prácticas assemblearias, pero también tenemos que tener en cuenta que existen toda una serie de valores, que esos valores son los que tradicionalmente tenemos ya que seguir reivindicando, porque no es una cuestión de 15M, es una cuestión de cómo es la dignidad del hombre, y luego también lo que tenemos es, bueno, pues una serie de manifestaciones en cuanto a lo que son las comunicaciones. El modelo español, conocido en las redes sociales como Spanish Revolution, se implanta rápidamente en otros países, siendo significativo lo ocurrido en Israel, donde solo en la capital Tel Aviv, más de 150.000 personas salieron a manifestar su desacuerdo por la precariedad de la vida, siendo la mayor contestación social de la historia de este país. El 25 de mayo, en el Collegio de Advocats de Barcelona, se presenta la encuesta hecha por el Instituto Gater de Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los indignados. Intervienen los abogados Josep Lluvé y Carlos Sánchez Almeida, y el economista Arcadio Oliveras. Y estas que siguen son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio para saber quiénes son los indignados. Mayoritariamente, en un 52% tienen entre 25 y 34 años, un 18% entre 18 y 24 años, y un 24% de 35 a 44 años. Por lo tanto, el 94% de los indignados tienen entre 18 y 44 años. El 76,5% no pertenecen a ningún movimiento político partido, un 10% pertenecen a ONGs, y solo el 2,5% dicen pertenecer a un partido político. El 59% trabajan, el 18% estudian, y el 17% están en el paro. Del 59% que trabajan, la mitad creen poco probable que vayan a perder su trabajo, y una cuarta parte lo consideran nada probable. Lo que pasa es que tampoco confían en tener demasiadas posibilidades de mejorar en su actual trabajo, de asumir más responsabilidades o de mejorar sus sueldos. De los que no trabajan, el 46% creen poco probable que encuentren trabajo, y un 18% lo consideran nada probable. Casi un 25% de los indignados tienen una licenciatura. Un 17% formación profesional de grado superior, y otro 17% estudios de posgrado o especialización. Un 12% son diplomados. Y el 82% ha acudido a las citas por medio de las redes sociales, y en menor porcentaje por amigos y conocidos, por la televisión, la prensa diaria o la radio. Un 90% tiene Facebook, un 54,5% Twitter, y un 38% Twenty. Solo un 6% no tiene ninguna de estas redes sociales. Un 34% se consideran de izquierdas, un 25% de centro izquierda, un 15% de centro, y un 6,5% de centro derecha. Solo un 2% dicen ser de derechas. El 60% consideran que la situación política de España es muy mala, y un 31% que es simplemente mala. Un 45% opina que el próximo año será igual, y un 35% que será peor. Solo un 7% piensa que será mejor. El 81,5% votó en las últimas elecciones, y un 78% piensa hacerlo en las próximas. Pero el 81% dice que el movimiento de los indignados no ha influido en su decisión de votar, y un 18% dice que sí. El 45% tiene intención de cambiar de voto, y el 44% no lo hará. De los que han decidido cambiar de voto, el 60% declara que les ha influido el movimiento de los indignados. Un 26,5% considera que el principal problema del Estado español actualmente es la clase política, y un 25% que es el paro. Un 13% cree que es la corrupción y el fraude, y el 9% los problemas económicos. Los datos de la encuesta de la Universidad de Castilla y León nos dicen quiénes son los indignados, pero sepamos ahora cómo son. A través de las redes sociales o en las asambleas diarias, ha quedado demostrado que era falso el desinterés de los indignados por la política. Han ido desgranando un ambicioso programa de reformas que, a diferencia de las del gobierno, no están hechas para complacer a los mercados, sino para apretar las tuercas a los poderosos. Los indignados no aceptan el mensaje de que debemos resignarnos al aumento constante del paro, a los desahucios por el impago de las hipotecas, a los recortes tanto económicos como de derechos fundamentales. Si algo sobra en las demandas de los indignados, es sentido común. Que se prohíban los rescates de bancos, que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas, que se sancione a los especuladores, que se reparta el trabajo para combatir el paro, que no se prolongue la edad de jubilarse mientras la mitad de los jóvenes estén sin trabajo. Que la entrega de la vivienda sal de la hipoteca, que se ponga en alquiler las viviendas construidas y desocupadas, que el Poder Judicial sea independiente y no politizado, que se destierre de la vida pública a los corruptos, que se deje de subvencionar a los partidos y sindicatos. Y eso son solo algunos de sus puntos. Verdaderas revoluciones para democracias anémicas. Las mismas redes que utilizan en sus movilizaciones serán las que permitan a los ciudadanos pronunciar...